Hola, ¿qué tal? Nosotros elegimos la disciplina de relevos. Esta disciplina consiste en trasladar el testimonio de la partida hasta el punto de llegada en el menor tiempo posible. Esta disciplina se realiza por equipo de cuatro integrantes. Es la única en atletismo y a continuación le vamos a explicar la metodología de la enseñanza. Coger el rebujo ahí del atleta que lleva adelante. Va a empatada con Pelo Rusio. Paso número uno, introducción del intercambio visual. Se delimita un área de 40 por 40 metros donde los jugadores participarán en una carrera pasándose un testimonio a cada dos jugadores. La idea es recorrer todo el área en diferentes direcciones y pasarse el testimonio de diferentes maneras. Ascendente, descendente o de empuje. ¡Suscríbete al canal! El segundo paso de la metodología de enseñanza de la prueba de relevos en atletismo consiste en introducir al alumno al intercambio no visual. Primeramente se deberá trabajar de a dos en parejas en donde cada uno de ellos vivenciará el pasaje del testimonio de la forma que más les parezca. Cómo más les resulte cómodo. Seguido de esto se trabaja de la misma forma solo que empezamos a introducir las técnicas de pasaje. Que son ascendente, descendente de choque o empuje. Una vez trabajado y vivenciado las diferentes técnicas de pasaje se empieza a trabajar en grupos de A4 para que ellos empiecen a vivenciar lo que es el pasaje de forma alternada. La técnica ascendente de choque o empuje. Es una técnica relativamente segura en donde la mano del atleta saliente se encuentra totalmente extendida con el dedo pulgar y los dedos separados. Y el atleta entrante va a colocar el testimonio desde abajo hacia arriba en forma ascendente entre los dedos del atleta saliente a un metro de distancia aproximadamente. Luego tenemos la técnica descendente que es mayormente utilizada o empleada por los atletas más experimentados. El corredor saliente va a colocar su mano totalmente extendida de forma horizontal y paralela al piso. El atleta entrante va a colocar el testimonio de forma descendente desde arriba hacia abajo en la palma del siguiente corredor que se va a encontrar totalmente abierta. Por último tenemos la técnica de choque o empuje en donde el corredor o atleta saliente va a extender el brazo, va a hacer una abducción de hombros con la palma hacia atrás totalmente extendida junto con los dedos. El corredor entrante va a chocar o empujar el testimonio en la mano entre los dedos del atleta saliente. El tercer relevo se ha ido, Estados Unidos se ha ido, Estados Unidos se ha ido, Jamaica con Shiloni Calver, atención peleando con Brasil que se puede meter en el podio y ahí está Shelly Ambray Serkai buscando la tercera medalla de oro. Pasión número 3, pasaje no visual a mayor velocidad. Estadísticas, trabajar en parejas, pasar el testimonio de velocidad media rápida sobre 50-70 metros, dos o tres intercambios. Utilizar técnica descendente y ascendente. El objetivo es utilizar la técnica de pasaje ascendente y descendente. Paso número 4, marcar diferencia y posición de salida. Sería establecer una marca de referencia y de práctica, o sea, la posición de salida. Utilizar diferentes posiciones de salida, por así decirlo, sin contacto con el suelo, apoyo con una mano o con la otra. El corredor entrante se aproxima a una velocidad submáxima y el objetivo de esto sería introducir la fase de preparación del intercambio, o sea, el intercambio no visual. Paso número 5, evaluación y competencia. Este paso consiste en adaptar la técnica a la velocidad y a las características de una competencia. Un ejercicio muy común es tomar la velocidad que necesitamos para que el testimonio llegue desde el punto A al punto B. Paso número 6, metodología de enseñanza, secuencia completa, características técnicas. Correr en equipos de 4 en diferentes andar y vendas, internos y externos, con y sin competencia y con y sin ventajas. Segunda característica técnica es utilizar marcas más cortas. Pueden ser 4 por 50 metros o 4 por 75 metros y diferentes velocidades. Y el objetivo del paso número 6 es practicar la secuencia completa bajo las diferentes condiciones. En Zürich habrá los juegos de la Commonwealth donde a ver si a Usain Bolt le da por hacer esas cosas que quería los inventos, la longitud o el 400, hacer algo diferente en un campeonato un poco menor como es el de la Commonwealth. Porque evidentemente en el gran campeonato lo suyo es el 100, el 200 y el relevo 4 por 100 a punto de ganar su tercer oro, Usain Bolt, que sería el octavo en la historia para el relámpago. ¡Vamos! 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 Arranca la última prueba del campeonato del mundo, Estados Unidos en la 4, Jamaica en la 5, Gran Bretaña en la 6, corriendo Silmon Carter y Gemini por estos tres países. Vamos a ver los cambios ahora. El cambio de Jamaica se ha echado un poquito encima. Bailey Kuhl que está corriendo ahora por parte de Estados Unidos. Está corriendo Rodgers, el finalista de 100 metros. Vamos ahora, el momento importante, está metido un poquito retrasado Gran Bretaña, está Canadá. Atención que está corriendo a Schmidty contra Salam y ahí vienen Usain Bolt con Ganlin. Atención, Ganlin se ha metido en el carril de Jamaica. Ahí está Usain Bolt buscando la medalla de oro. Ganlin buscando la plata a Gran Bretaña en la tercera posición. Vamos a ver, 37, 37 victoria para Jamaica. Tercera medalla de oro y vamos a ver qué pasa con Ganlin. Vamos a ver qué pasa con Ganlin. 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 Gracias por ver el video.